Arquitecto, Adrián Mejías, Hernán Barrios y Jessica ¿Qué pasó? No lo sé Ay, tú eres para mí muy especial, pero esto es muy extraño ¿Cómo dañar una amistad de años? Si se supone que tú eras mi confidente Y cómo le explico a la gente que yo a ti te amo No sé cómo fue que esto pasó, que me enredé contigo Si tú y yo éramos mejores amigos Y lo prohibido nos quedó gustando tanto Que ya era repetitivo el terminar pecando Ay, no sé cómo pasó Si tú eras la que me presentaba, amores a mí Eras mi confidente, la que estaba siempre ahí Dándome los mejores consejos para mi vida Vida de mi vida Y no quise entender Que ya las ganas eran difíciles de manejar Que entre más nos veíamos, más perdíamos la amistad Y fue re mal fingir que entre los dos no pasó nada Y eso nos dañaba Y estábamos tomados y eso nos llevó a la cama No sé si fue mi error, pero preferimos callarlo Mientras los dos fingíamos que no pasaba nada La gente murmuraba que tú y yo éramos algo Y hasta empecé a alejarme, pero sin decirte nada Y tú me reclamabas porque andaba tan extraño Ya yo no te veía como mi mejor amiga Pues me sentía culpable de lo que estaba pasando No sé cómo pasó Si tú eras la que me presentaba, amores a mí Eras mi confidente, la que estaba siempre ahí Dándome los mejores consejos para mi vida Vida de mi vida Andrés Cardepa y mis cirujanos Leonardo Carrillo y Jorge Puello Guay ¿Qué será de la vida de la baby Chan? Hilda Elena y su ángel en el cielo Omar Geles Catrinaliet Morales La chacha, la chacha de las mujeres No sé cómo pasó Si tú eras la que me presentaba, amores a mí Eras mi confidente y la que estaba siempre ahí Dándome los mejores consejos para mi vida Vida de mi vida Dándome los mejores consejos para mi vida Dándome los mejores consejos para mi vida